¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando jugando al Peppersplish con la compañía inestimable de la Uriel La gente de aduana se balanceaba sobre un trabajo que no le tocaba Oye, qué bien con de improvisación. Y yo soy el fangor que también estoy aquí jugando y llevando el mando y esas cosas Sí, y el peso de la transmisión El mando en un ratón Bueno, día 23, madre mía, hemos sobrevivido mucho más de lo que esperaba Brote de polio en la Unión Es verdad, es verdad Sí, ya dijimos que este capítulo probablemente se haya mestallido. Veremos si se cumple o no. Yo digo sí Brote de polio en la Unión Federal. Se teme que pueda tratarse de lo que viene siendo un brote Espectáculos y el tiempo 15 de diciembre de 1982 Hay un señor de rojo en la cola Y te dice el Gremlin que es muy importante que te concentres porque tienes muchos trabajos Cargos de vital importancia y sus responsabilidades son muchas Se ha extremadamente estricto con la aplicación de los protocolos que le da en el señor Gremlin Yo espero que esto no signifique que ya no podemos cagarla sin que nos multen Pero bueno, si significa eso tenemos dinero para pagar Pero yo no quiero pagar Nadie quiere pagarte Seguenta Oye, ¿es cosa mía o el cuadro de la derecha es que está cada vez más abajo? Igual, va cayendo lentamente Me mudo a este país Muy bien ¿Por qué? Es de Oblistán ¡Ay, mis apuntes! Me caches los miles Ve mirando A ver Nikita Casanceva El número está bien Inmigración Para siempre Válido Correcto Bueno, el sello lo voy a dejar aquí Por si tiene que mirarlo 159 Margerous está en Oblistán Rápido, rápido 44 Cabeza pequeña Deja, deja Margerous está en Oblistán Fantástico Pues yo le voy a... Espera, ¿necesamos algo más? ¿Tarjeta de identidad para extranjeros? ¿Será algo nuevo? Si esto necesitábamos, ¿no? Pues pregúntale Ok Ok No Ah, pues es eso Es literalmente eso ¿Qué era la tarjeta de identidad? ¿Eso que está ahí puesto? Esto es la tarjeta... Ah, si lo pone Es siempre Qué puta mierda Bueno, pues yo le digo que sí Y si no... Espera 34 28583 Señor, va a tener que... Que actualizarse el pasaporte pronto, ¿eh? No sé si... Bueno, sí Venga, tira 7 7 Joder, qué prisa Venga Ay, mía Pero que no sabes que hay una epidemia por ahí ¿Qué cree usted? ¿Qué le regresa en Tecre hoy? ¿Quién era Calet? Lleva información de los agentes de ZIC ¿Quién era? Ah El asesino Ah, debe matarle Hombre de traje rojo No es infectado Es la única persona que va de rojo, parece Crearemos una ocasión Si tiene éxito, será arrestado Sacrifíquese por... No ¿Verdad? Oiga ¡Eh! Ah, el hombre de traje rojo es el señor de la cola Sí, sí, sí Lo acabo de decir Bueno, pues nada No me voy a... Que... Mira, oiga, venga, pa' usted Dispare y mata ¿Pero qué dices? Espera, esto es la llave para... La otra... ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Que el Gremlin tiene una caja de pistolas de no matar Y una caja de pistolas de matar? O sea, yo sé que tengo dos candados Pero... Nunca me he fijado O sea... Bueno, debo Eh... Yo no me voy a... Vengo a vivir aquí con mi mujer Es que bien Muy bien Karbok Grestovski O sea... Peloscuro 170 Bueno, bueno, bueno El peso está mal Bueno, bueno, bueno El surficionismo hay Tiene a vivir con tu mujer Tiene a vivir con tu mujer Tiene a vivir con tu mujer Escanear No te habrás traído tú algo para tu mujer Póngase de canal escanes No te habrás traído tú Mira Todo el mundo tiene el mismo cuerpo Ah, pues no Pues no te has traído para tu mujer nada Hijo mío Es que esto no puede ser Mmm... En la altura En la altura está bien también, eh Es que me parece terrible, eh Pues parece que solo es eso Y parece que, no sé Se ha comido un bocadillo Entre la tarjeta de identidad Y llegar aquí Biblia apocalíptico Vale, esto está bien Lesberadria en Republia Nadie está en Republia Esto está bien El sello está bien Es un señor La foto la que toca No es un señor que esté en busca y captura Pues... Pues yo, yo le voy a dejar entrar Que no me pongas la razón Que ya he dicho que le dejo entrar Toma Toma Y toma Venga Pa' tu casa Con tu mujer Esperamos que tu mujer no se ofenda Por la falta de regalo Sus papeles Motiva el viaje No sé Poca cosa traes tú, eh Venga a hacer turismo Me he motivado yo hoy A ver, esto es el primero de entrada O sea Casi calvo Pero no del todo Agárrese a los pelos que le quedan, señor No he podido conseguir un permiso de entrada De entrada Pues nada Pues sale Pues... Pues adiós Adiós Pues apto luego Little Mary Carmen Siguiente Vale, creo que lo que va a pasar Es que van a provocar A un tipo de atentado Que me deje sacar el arma Y entonces yo disparar a ese Y decir No, si me van a detener No, que no lo voy a hacer ¿Cuánto va a estar aquí? Voy a pasar a otro país Estaré aquí dos días Vale Está muy bien Tránsito dos días Fantástico Todo bien Número Correcto La altura está bien El peso está bien No está caducado Otra patatas fritas No es la primera vez que viene Es verdad Foragruse 1410 Correcto 170 51 Está bien El peso está bien Esto no está caducado Yo lo ve bien No será una de las que te captura Eh... Uy chico Pues pues sí Pues es exactamente una criminal Pues sí, pues sí Muy bien visto Muy bien visto Es que sea lo que me ha hecho sospechar ¿Qué? No traía nada mal Su cara es realmente interesante ¿Por qué siempre te amenazan? Dejar de amenazar Yo no sé Yo no sé O sea, señora Me encanta O se arrepentirá Y luego se hacen los locos En plan de No, yo no sé nada ¿Por qué me detienen? Pues no sé, señora Por amenazar al único agente De aduanas de Ascocha Papeles De buen viaje Andrei Goyetsky Vale Tránsito 14 días El número correcto Andrei Goyetsky El sello es el que toca 171, 75 kilos Perilla No está en busca y captura Yo lo veo bien Y he perdido Yo lo veo bien también Pues venga Para adentro ¿Por qué no? Es lo peor que puede ocurrir Venga ¿No tendrá usted polio O tifus? Señor Si tiene polio o tifus Nos lo tiene que decir No me han prohibido Dejar entrar a los infectados Así que Papeles Hombre Un colegio Bueno Bueno Venga en misión diplomática A ver No tiene un problema señor Junja Rantala Correcto Creo que falta Algún papelito Quizá Diplomáticos Con autorización Autorización diplomática En principio En principio con esto valía Creo que el sello esté bien El sello es de colechia Mapa Sí Colechia Sello Correcto El sitio Grestin Occidental Correcto No está caducado Es un señor Yo diría que está todo bien Mais Pues venga Venga Y no explote por favor Como favor personal se lo pido Papeles Motivo del viaje Uy Viene para trabajar En estadística Y que vas a estatizar Cuanta gente pringa Uy que corre Que va Que va Que va Dispara Dispara Punk 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 Adiós Señor de Rojo Adiós La jornada ha acabado Antes de tiempo Debido a un ataque terrorista Madre mía Es que tienes más ataques terroristas Comida 25 Claro Porque ahora tienes a tu sobrina Bueno Entonces Entiendo Que este señor Que ha salido Era simplemente Uno de los Los Ethic O como se llamara Que ha dicho Haces ata la arma Entonces a mi me salen Las armas De la nada Y entonces El objetivo Era usar el otro llave Para sacar un refer Francotirador De verdad Que por algún motivo Tengo en la garita A pesar de que no debería Correcto O sea El objetivo Era que yo me atletí Y me detuviera Pues os jodéis Cago en la mar Igual habría existido La opción De dejarlo correr Ahora que pienso Pero yo estaba Muy emocionada Ante la perspectiva De coser a tiros A alguien Resistir a la frontera Pues hombre La seguridad De la aduana De Gremlin Puesta en entredicho Pues os ha costado Como cuantos días Poner en entredicho La seguridad De la aduana De Gremlin Da vergüenza Si vamos a ataque Terrorista Por cuarto de hora Mientras hablaba ¿Ha habido otros tres? Cuando dices La opción De dejarle correr ¿Te refieres Al señor de rojo O al que he detenido? ¿Al que has detenido? Bueno A ese probablemente Lo habrían matado El resto Pues puede ser Y no me habría Llevado los 20 pavos ¡Ja ja! Eso no creo que le gusta decir Bueno Qué me pasa Decis Que no creen oportunidades Que consisten En darte 20 pavos Es de diciembre Del 82 Coño Me he quedado la llave ¡Uh! Inspector Acontecimientos recientes Han levantado sospechas Acerca de las actividades De ciudadanos archochoros En la región De Altan 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 Es un sitio ¿Qué pasa? Ministerio de Información Ha solicitado nuestra cooperación Porque el Ministerio de Información No tiene nada que hacer Más que tocarme la moral A tal efecto Se ha instalado en su garito Una gaveta Para el decomiso De documentos Me gusta mucho Porque el Goblin Perdón El Gremlin Básicamente está Cada noche Despierto Pensando ¿Cómo puedo joder A la gente? Hablando del Goblin El reglamento Ha sido actualizado Con instrucciones relativas A los protocolos De decomiso Confisque todo Pasaporte archorchor De ciudadanos Afincados En la región De Altan En caso de que no haya Incurrido en ninguna Otra infracción De las normas El solicitante Cuya pasaporte Ha sido decomisado Podrá acceder al país Se extenderá Un comprobante De decomiso Con objeto de aprobar O de negar la entrada Aun cuando se haya Confiscado el pasaporte Gloria a la astrotra No he entendido De comiso El pasaporte A ver Es que te lo guardas Pa' ti Sí Compruebe la región De residencia En el Dario O sea Si son de Altan Guardo el pasaporte Aquí De comiso Pasaporte No nos resenta En Altan Si procesa El arresto De su portador Efectúes el De comiso Con anterioridad Gracias Muy amable Claro porque todos sabemos Que si le doy a detener ¿Es Jorge? ¿Jorgi? ¿Pero Jorge? ¿Qué has hecho? Pero por el amor de Dios Jorge ¿Cómo la has liado? Con lo tranquilos Que estábamos Jorge no Pero vamos a ver Es que va a venir hoy La madre que lo parió No puede ser No puede ser Terrible Apocalíptico Espífénico incluso Pues no sé Yo creo que le voy a Es que no sé Si dejarle entrar Pensemoslo ahora Es que hacemos Cuando venga Le podemos decir Que no entre Le podemos decir Que no entre en las cochas Y esperar a que cambien Los criminales Sí No lo voy a entrar Permiso de entrada Aquí no hay A ver De contación Aquí no ponen Nada Más información sobre esto Normativa El pasaporte Yo entiendo Que les tienes que quitar El pasaporte Incluso si les deniegas La entrada en las cochas Incluso si les acepto La entrada Tanto si les deniego Como si les acepto Creo que si les deniego Además tengo que detenerle Solo por el estilo Joder Menuda movida Confisca En caso de que no haya ocurrido Ninguna telefonía O sea Si es de Altan Me lo quedo Y punto Si además El resto de documentación Está bien Para adelante Si no Para afuera Y claro Encima Si además Tengo que detenerle Pues Bueno da igual Mira A ver Siguiente Venga Trapa acá A ver Su papel es Hombre Señora ¿No será usted de Altan? No Es de Paradisna No Es de Altan No lo veo ¿Dónde está? En el carnet moradito Cierto Región de Altan Bueno Bueno pues señora Le ha tocado ser el tutorial Espera ¿Cómo le dejo entrar? Si me quedo el pasaporte Le dan un papelito Es verdad El papelito ese Que me lo presentaron Hace 50 años Vale Aquí está El comprobante de comiso Bueno Espera Debería haber mirado Más cosas antes ¿Verdad? Sí Pues posiblemente Llame a un número de teléfono Para que le interroguen a usted A su familia Señora El resto está bien Yo lo siento mucho Tenga pa usted Y el carnet Gracias Qué bien estar de nuevo en casa Debo salir de viaje ya Así que necesito que me devuelva el pasaporte Le he sido confiscado ¿A qué se refiere? Llamé al número de la hoja No pienso mancharme sin mi pasaporte Señora Señora Váyase Señora No quiero detenerla Señora Señora No me dan opciones Bueno pues nada Pues bueno pues oye Más gente a las cárceles de Ascocha Floreciente negocio ¿Qué está pasando? No puedo hacerme esto Tengo nacionalidad Aspocha Tengo derecho a viajar Con total libertad No sabía en dónde me metía Cuando nací en este país El Chorcha le da la bienvenida Toma hostia Hostia Pero pobre señora Pero si era un mico Haberla cogido Me encanta el siguiente El siguiente pasando al lado De la señora siendo arrastrada Pocas cosas me he traído Siguiente no tiene tiempo Mira este no es de No tiene tiempo para nada Este es de Burton Es de Burnton Que Burnton y Orbech Bonor Son dos cosas Perfectamente factibles Toma hostia Nacimiento 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 Uy Mi chalac Señor Que naciste casi un mes más tarde De haber nacido No un mes Y con dos años de diferencia Sí, cinco años Es que no coincide nada Cinco años y un mes Terrible Sí, sí O sea Señor Yo le voy a decir Que se vaya usted a su casa Bueno, no Su casa no Porque no puede entrar Digo A otra casa Venga, lárguese Búsquese otra casa Y cuélese Se lo ha dicho El único agente de aduanas De Ascocha Así que debe ser ley Papeles ¿Qué hace usted aquí? Señora, usted ya ha entrado 15 veces No me joda Que le he visto Entrar y salir Cada vez con nacionalidades distintas Media melena 173 Pensé Por el momento pensaba Que media melena Era su nombre Vale Pues la aceptamos Ven, a ver Turismo mes No está caducado Of, of, of Ovsky Orsonzin Vale No había que mirar nada más ¿no? Pues No Sunkei 2 está en Emporia Y esta señora ya ha entrado 19 millones de veces Y creo que no es una de las criminales Asegúrate No es Venga De aquí Tenga poste Tenga poste Tenga poste Adiós Señora La mejora el botón de todos los documentos tirárselos a la cara hola, que tal como va todo pero señores, es que estamos hasta el gorro ya oportunidad perdida, el hombre de traje rojo vivo es subjetivo, los agentes de Echi en colecha, es necesario adaptar los planes de Ezi pero que yo no es necesario que os saquéis vuestras putas castañas de vuestro propio fuego o sea que yo no formo parte de la organización que os ayudo de vez en cuando, pero no me liéis hostias ya o sea ya he evitado que entre, que más queréis esta señora ya ha entrado Sersca Autoba ya ha entrado, a mi no voy a discutar es que no lo puede ser es que mi señora casi le caduca, pero que hacemos no, está caducado, es que que hacemos es que pero que vergüenza, pero así no vais a entrar nunca en las cosas, que está caducado el pasaporte ah vale este, este este, madre mía que de zapatillazos daba yo en la única aduana de Ascucha no puede entrar pues igual hay una errata, igual el tiempo no es lineal señora si no me solucionaste esto, yo no la puedo dejar me falta algo, ahí tienes que darle eso que pone eso bueno, 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 bueno bueno, bueno, venga pa'lante todavía no nos ha habido nada de la pandemia de estallido ay señora, usted no será altanera en la región de altan correcto 176 77 correcto pues nada otro a saca venga pa'lante uy no el carnet, no, he perdido el carnet pues el resto está bien así que y la foto es yo la siguiente vez igual devolvería el carnet antes de 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 pasaporte para para no andarlo sufriendo y echarlo al cajón que no es vale va adentro venga y venga y mi pasaporte confiscado ahora que hago llamar al número lo pone en las instrucciones pero en Ascucha no han inventado los teléfonos felicitud de asilo vale voy a tomar huellas mientras intento a ver como funcionaba esto solo necesitaba este trasto el sello correcto el documento está sellado las huellas son las que tocan este este no me gusta pero bueno da igual sí sí se parece suficiente a ver Peter Maguiar eh Río Federal 172 76 no está en busca y captura eh pues para tengo que le sello o le dejo tengo que sellar pídele el pasaporte porque igual necesita el pasaporte y el problema es que no nos ha traído un pasaporte ¿el pasaporte también? ah pues sí ya estaba en plan ¿dónde coño es el sello esto? aquí está vale yo sabía yo que algo tenía que comprobar en algún sitio corista es corista sí, sí, sí corista de corista de toda la vida 31 del 12 concesión válida hasta el 19 justico llegas colega mira yo te voy a dejar entrar ahí este venga para usted y para usted next jorgino 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 jorgí sales en el boletín de criminales jorgí jorgí ¿cómo puedes ser tan rey? jorgí jorgí te lo voy a comentar tan crack tan 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 no que lo que se lo vamos a denegar porque jajajajaj ¿segú jajajajaja como lo que untaba la pasma dijeron que era de bulletín que no habría problema es que no sé por qué sigo confiando en la gente jajajajajajaja ¿qué hago? jorgí te vamos a decir que no porque estás en la lista de más buscados jorgí Sí, sí. Hoy concretamente, Jogi, yo lo he sentado mucho. ¿Y si mañana no te quitan de la lista de más buscados? No, pero la razón no puede ser estás en la lista de más buscados. ¿Qué razón? No hay razones. Solo hay una razón. Ah, entendido. Por lo menos no intentas detenerme. Gracias de todas maneras. Mira, Jogi, es lo que puedo hacer. Si mañana te quitan de la lista, te volvemos a dejar entrar. Pero si no, es que no puede ser, Jogi. ¿A qué viene usted? Hacer turismo. Y se va a quedar 12 semanas. Eso son tres meses, ¿verdad? Sí. El peso está mal. Señora, ¿por qué? Se llama Rebeca Culos. ¡Señora! Pelo ondulado, escanear... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo peor es que esto es que es de la familia Culos. De los Culos de toda la vida. Esto está bien. Muy poco, muy poco me estás dando aquí para trabajar, ¿eh? Es que se me acaba el horario. Quiero irme a casa con mi familia. A ver, yo también quiero irme a casa, pero Rebeca, Culos. El culo que está ahí en la tele. Oye, ¿qué lleva usted cosas? Me dice que tolerancia cero con el contrabando y ella ha dicho que no sabe nada, monada. Pues nada, pues nada. ¿Sabes lo que te digo, Rebeca Culos? Haber sido tan graciosa como Jorge. Venga. No me líe. ¡A casa! Una jornada concluida sin explosiones. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me quiero mudar! ¡Pesaos! ¿Has pensado que quizá el juego necesita que te mudes? No. Arrestos. Vale, vale. Me han gratificado por arrestar. Muy bien. Eso está bien que te gratifiquen. Oye, ¿cuánto dura este juego? Pues hasta que te mudas. Oye. Riesgo de epidemia en la Unión Federal. La polio anteriormente bajo control. Is back with a vengeance. O sea, que... Tiempo de portes. O sea, ¿qué probabilidades hay que la torta esta sea antivacunas? Bueno, a ver. ¿Encajaría con el personaje? Igual no te empiezan a pedir tres cartillas de vacunación. ¡Oh, qué bien! Fantástico. Hombre, Verde va a venir a comentar algo. 17 de diciembre del 82. Por cierto. Sí, es verdad. Es diciembre que dentro de nada Navidad. Sí. Me asumo que eso tendrá algo. ¿Cómo estás, amigo? Colega. Quiero pedirte un favor. Una tontería. De tanto, el perri te pide favores. No voy a ser el único. Conocí a una chica preciosa durante la guerra. Pienso en ella en todo momento. Ayer me escribió diciéndome que por fin va a venir a Escocha. Déjala pasar, por favor. Y te deberé un gran favor. Se llama Elisa. Elisa, ¿qué más, señor Don Stalker? Creo que esta es la foto de Elisa. De Elisa para su Sergio. Siempre, siempre te amaré. Bueno, vamos a asumir que efectivamente Elisa quiere a Sergio. O que Sergio se ha montado una mentira muy complicada. Sí, a ver. Los ciudadanos de la... ¿Los ciudadanos de la Unión Federal? Bueno, pues tú. O yo. No, tuyo, tuyo, tuyo. Por favor. Los ciudadanos de la Unión Federal son susceptibles de propagar cierta enfermedad contagiosa. Ni nega la entrada a todo solicitante de la Unión Federal. Pero no a toda la gente de la cola que ha estado en contacto con el de la Unión Federal porque no sabemos cómo funcionan las enfermedades contagiosas. Prosiga con el decomiso de los pasaportes Sartortrus perteneciente a residentes de la región de Altán. Gloria. Pues para adelante. Pues venga. Han quitado a Jorge. Han quitado a Jorge. Eh, le podemos dejar entrar. Ah, mira. Yo miro. La periodista que nos jodió la vida está en la lista de buscados. No me acuerdo de su cara. ¿Es una de estas? ¿Es esta? Esa del moño gordo. Esta. Me lo creo. ¡Sí, ya está! Voy a esas dos veces que tiene un moño gordo. Te dejo tres intentos. ¡Papeles! ¿O te va el viaje? Señora, ¿qué se ha hecho en las cejas? ¿En las cejas qué se ha hecho? Es de la Unión Federal. Le tienes que decir que no. No, que no cojas papeles. Que le tienes que decir que no, sí o sí. Ah, si mantengo pulsado también sabré esto. ¿Qué cosas? Ay, sin razones ni nada. Creo que es una de las mejoras que te pillaste. Sí, señalas. Unión Federal. Y señalas. No puede entrar ciudadanos a la Unión Federal y a correr. Ya está. Aquí está. Sí, pero que todavía no había hecho eso. Venga. Para su casa. Deje de infectar gente. No traiga sus enfermedades a Escocha. Qué maravilloso que es. Pero si tengo la salud de hierro. Pero qué fácil es de negar el visado. Tanto papeleo para nada. Con lo bonita que es Escocha. Que es un mundo de luz y color al que todo el mundo quiere venir. Papeles. Motivo al viaje. A ver, turismo de dos meses. Voy a visitar a mis amigos. Venga, fantástico. Número correcto. Natalia. Uy, espera que sigue hablando. Señora, ¿por qué habla? Mi perro pinta mejor. Ojalá que su hijo se haga deportista. Porque para artista no vale. Mi perro pinta mejor. Señora, como artista. Uy, uy. El moño. El moño. La voy a no dejarla entrar por el moño. Y por insultar a mi hijo. ¿Cómo que datos coincidentes? Pero habéis visto la foto. Que vino para atrás. Que el moño te lo puedes hacer para atrás. Y no, que si quieres le sellamos al señor el pasaporte en forma de mala madre. Pero poco más podemos hacer. ¿Escales tan obristán? Escales tan obristán. Merda. Pues nada. Pues para adentro. Pues para adentro. Desagradable. Fallo. Antiniños. Largo. Muño raro. Bueno, pues nada. Ah, pues ya está. ¿Qué pasa? Pues lo que está diciendo. El dibujo no está mal. Solo que estoy de mal humor, lo siento. O ya está. Papeles. Uy, al chorcho. De Lendiforma. Me lo es de Altan. A ver, esto es correcto. La altura. Daniel Zan. Daniel Zan. Suena todo correcto, ¿verdad? Pero creo que falta alguna movida. ¿Falta alguna movida? No, igual no. Igual al ser escucho solo tiene que presentar dos cosas. Sí. Venga, tira. No estará usted infectado. No vendrá de la Unión Federal, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Gloria! 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 Papeles. Papeles. ¡Más papeles! Pero usted ha entrado varias veces también, no me joda. Te voy a dejar esto aquí. Tú enciendes mi fuego. Tú, mi objeto de deseo. Como esto explota al final, tú otra vez me has atrapado. ¡Aprobar en mi visado! A ver, señora, honestamente se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado poderosamente. Permiso de entrada, señora. ¿Qué ha de decir permiso de entrada? Necesito uno, pero con lo poeta que soy. Pues lo que has dicho, sí, efectivamente. ¡Pero ya se la anota! ¡Mierda! ¡Fuck! Nada, nada, la nota no es tuya, yo qué sé. Papeles. ¿Qué hace usted aquí? Es de la Unión Federal. No cojas más papeles. Es de la Unión Federal. Bueno. ¿Qué tienes tú? Es que tienes el dedo rapidísimo. ¡Estoy haciendo bien mi trabajo! ¿No se han detenido a la Unión Federal? ¿No se han detenido a la Unión Federal? Veo que no tiene usted opiniones al respecto. Venga. Están infectados. Como país entero están infectados. Es como si la Unión Federal estuviera hecha de plaga zombi y moco de nurle de Warhammer. ¿Qué posibilidad hay que la señora esta del soldado venga de la Unión Federal? A ver. A ver. No sé. No sé. No le estoy prestando mucha atención. No, a ver. Pienso quedarme 14 días. La vida es una mierda. Nadie me quiere. ¿Ok? Gracias por la información. Intentar suicidarse más. 145. Pelo muy corto. Esto está bien. Para adelante. Bueno, pues bueno. Pues vale. Especial, dale el papelito. ¿Qué? ¿Qué? Dale el papelito azul. No me dejan dar cosas. ¿Ves? Que hay una discrepancia. Que no vuelvo a comprobarlo. No vuelvo a comprobarlo. Yo qué sé. No vuelvo a comprobarlo. La puta mierda. Venga. Claro. Señora, no me obliga a detenerla. Que no quiero. No me interesa. Incluso usted me odia. Algo, algo. Señora. Algo. Que no la he detenido. ¿Qué más quieren? A ver. ¿Altan? ¡Altan! ¡Uy! ¡Altan! A ver. Andrea Sanque. Has hecho mal. Bienvenido. Ascocha. Ahí no. A ver. A ver. Este de aquí abajo. Esto para acá. Esto aquí. Aprobado. Venga. No, no le devuelvo el pasaporte. Me devuelve el pasaporte. Confiscado. ¿Y ahora qué hago? Ya me alumbré de la hoja. Archorcho. Bienvenida les da. El número de la hoja pone 111. Que te jodan. ¿Qué hace usted aquí? Uy. Autorización diplomática. Se ha requerido mi presencia. ¿Cómo está Dimitri? ¿Qué coño? ¿Dimitri? ¡Ah! ¡Sabe Piersowska! Le tienes que decir que sí. Apuesto que es un jefe horrible. ¡Ah! ¡Coño! El que hace tres meses me dijo que la dejara entrar. ¡Bah! Pues sí. Pues para adelante. Qué mala. Aprobado. Para acá. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se puede ocurrir? ¡Ay, señor! ¡Es terrible! Apocalíptico. Espero que Dimitri tenga menos aguante que antes. No quiero quedarme mucho en las cochas. ¿Cómo menos aguante? ¿Qué es una prostituta? ¿Qué? Ay, mae mía. ¿Por qué no? O sea, ¿qué le falla? Es diplomático ascocha. Ah, porque en el documento de acceso diplomático no ponía ascocha. Ah, bien. Fantástico. Bueno, da igual. Este señor es de Unión Federal. No lo estaba haciendo en ningún puto caso. Es que, Poncia, no se admite Ciudadanos de la Unión Federal. Pues váyase. ¡Estáis todos infectados, infectados! ¡Golís a peste! ¡Lárguese, lárguese! Que el chiso ya lo he dicho. Venga, tira. Bueno, tenemos una amonestación. Papeles, que viene hasta aquí. ¿Por qué tenemos una amonestación? ¿Qué hemos hecho? Que la señora no tenía permiso para entrar. Si me lo has dicho tú. Ah, vale. Pensaba que luego, con el de la Unión Federal. No sé, me he quedado un poco rara. A ver. Pelo corto. 180. 180 no estaría muy seguro. Es de la Unión Federal. Ah, bueno. Pues es verdad. Pero es fin Barranquita. Déjame. Lo de la Unión Federal lo mirabas tú. Yo no miraba para nada eso. Yo tengo un lag de como 15 minutos. Venga, tenga, tenga, tenga. A ver, los de la Unión Federal. Déjate darme pa... ¿Puedo decir por los altavoces no se acepta gente de la Unión Federal? Y nos ahorramos... Mira, otro. Otro. Venga, este también lo he visto yo. Asilo. Están pidiendo asilo. Pues mal día. ¿Cómo tomar huellas? ¿Qué? Porque él es el asilo. Que ha pedido asilo. Que no se admite. Fuera. Que no, que no admito. Que no admito a nadie. Dejadme. Fuera. Ahí con tus manitas de mapache largas, ¿sabes? En plan de... Pasaporte de la Unión Federal. Trae pa' acá. Que me desgracian. Hombre, 11. He hecho 11. Madre mía. 11, chaval. Me dio un ritmo, eh. El único agente de aduanas de ascochas se está convirtiendo en tremendo profesional. Pero no estoy ganando medallitas. El Ministerio de Sanidad protegerá a los ascochos. Prepárate. Los protocolos de seguridad en las aduanas, espectáculos y deportes. Que como protocolos de seguridad me parecen pobres. O sea, ¿el Ministerio de Sanidad protegerá a los ascochos? ¿Cómo? 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 Diciéndole al guardia de seguridad en plan, no dejes entrar a nadie. Hemos protegido el país. ¡Ja, ja, ja! Pues bueno. Creo que iba a ser más bien pídeles una cartilla de vacunación a todos. 18 de diciembre del 82. O pídeles a todos que te hagan un test de antígenos. Aquí está, señora. No ha venido todavía. ¡Toma! 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 Soy presciente. ¿El qué? Ah, vale. Que ya has leído. ¡Inspector! El riesgo de contagio es demasiado grave. Se ha instalado un nuevo protocolo. Todos los solicitantes deben estar en posesión de un certificado de vacunación válido que incluya una vacuna contra la polio vigente. Se extenderá tal requerimiento a nativos, extranjeros, diplomáticos y solicitantes de asilo. Oye, este juego ve el futuro. El futuro. O sea, que todo el mundo, ¿no? Todo Perry nos tiene que traer un tomo encuadernado de la espasa con distintas documentaciones que vayan surgiendo y ya veremos si decidimos que le dejamos pasar o no. Sí, pero el certificado de vacunación lo tiene que traer todo el mundo, incluso los nativos, porque estas cosas se contagian. Todo Perry. Se permitirá la entrada de aquellos ciudadanos de la Unión Federal que presenten tal certificado. Prosiga con el decomiso de los pasaportos a Torro Rots pertenecientes a residentes de la región de Altar. Gloria a... Porque tenemos una pandemia, pero no dejamos que eso nos distraiga de robarle pasaportes a nuestra propia gente. Eso. A ver. Esto aquí... Quiero ver cómo es el documento certificado de vacunación. La vacuna contra la polio es obligatorio. No haga excepciones. Bueno, vamos a hacer excepciones. Como la chavala del corazón ese esté poliocizada, vamos a hacer excepciones muchísimo. Como mucho le vamos a decir que no respire fuerte en dirección a la gente. O sea, que la vamos a dejar entrar, dices. Pues claro que sí, nos lo ha pedido nuestro amigo verde. ¿Motivo de viaje? Viene a ver unos familiares. Vale. ¿Cuánto tiempo se queda? Vale. Esto está bien. Ahora miro la vacunación. A ver, miremos el resto. Ana Veneno. Fantástico. Dame, verero, que quiero morir. Turismo, tres meses. Esto está bien. Vale, venga. Fuera. Esto está bien. 176. Puta madre. 61. Fantástico. Pelo corto. Ok. Ana Veneno. Esto está bien. Vacuna. VHP y polio. O sea, que nos pueden dar un certificado donde no pone polio. Fantástico. Ah, tres años. Esto también tengo que mirarlo. Fantástico. Desde el momento que ponen la vacuna, tres años. Joder. Bueno, venga, señora del tutorial. Tire para adentro. No falta nada. Adiós, Ana Veneno. No falta nada. Venga, 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 venga. Siguiente. Dicen que tienes vereno en la piel. Eh, papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Está ok el certificado de vacunación? A ver, 175, 97, semicalgo. Esto está activo. Vale, fuera. Dos días. Tránsito. Correcto. Dretshin. Watshenko. Vale. Gloriana está en Antegrea. Esto es vigente. Fantástico. El número es el correcto. La polio es del año pasado. Pero bueno, esto dura tres años, así que guay. Ana Veneno no tenía vacuna del tétano, o sea, Ana Veneno, más vale que no toque ningún clavo oxidado. Aprobado, como la mates. También Veneno que quiero morir. Venga, tiene pa'lante. Siguiente. Vacunado. Puso mucho este rollo de improvisación musical que nos traemos. Va muy bien con ser el único agente de aduanas de Escocha. Uy, uy, uy. Conocer a Sergiu, a Elisa. Me dijo a su amigo, que usted me ayudaría. Por favor, toda mi familia ha muerto. No tengo más que a Sergiu. Bueno, aquí no tengo para tirar insight, así me lo voy a creer. Voy a dejar que entre. Lleves esto. Lleves esto. Lleves esto. Lleves esto. Que no lo quiero. Muchísimas gracias. Jamás olvido de lo que ha hecho por nosotros. ¡Que se lo lleve! No, pues lo tienes que coger. Pero qué molesta. Falta todo, señor. Falta todo. Ya lo sé. Falta absolutamente todo. Y no te sanciona ni podrían. Señor Goblin, que lleva. ¡Elisa! Y mira cómo corren el uno hacia el otro y se abrazan. ¡Ay, qué bonito! Me los van a matar los dos. Hoy ha habido amor en Ascocha. Señora, señora. Señora. Pero escucha, pero disfruta un poco. Que están aquí amándose locamente, verde y no verde. Tengo que superar mi récord de 11 pasaportes. Bueno, vale, sí. Razón. Se vuelven a abrazar. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Y ella se marcha porque ya se han abrazado bastante y él vuelve a su puesto. Y ahora sabe que solo le quedan dos días para jubilarse y luego será feliz para siempre con ella. En Ascocha, que es un sitio donde la gente en general es feliz. Sí, es bastante habitual decir eso. Me alegro de tener... Me he hecho quedarme dos meses. He oído que la de esta aduana es muy estricta. Me alegro de tener los papeles en regla. Sospechoso. Te voy a decir que la psicología desinversa no funciona. Desinversa. El tema está en que yo la veo bastante en regla. Teodoro. Aquí es un señor. Matusowío. A ver. Lapolio. El 81. Yo lo veo todo correcto. Y si algo no está, pues mala suerte. Igual eres un terrorista. ¿Eres un terrorista, Teodoro? Pues igual era el primero. No, diría que no. Bueno. Igual se ha dejado perdado. Pabeles. Ay, Dios. Motivo de viaje. Tengo misión diplomática. Puede entrar en Ascocha. Se llama Hartan Andersen. El número es el correcto. Vamos a ver el... A ver. Certificado. Este está. Polio. Correcto. El número es el correcto. El señor es el correcto. Vale, fantástico. Vamos a ver el sello de Antegria. El sello de Antegria es correcto. Entonces está todo bien. Y tiene la vacunación. No necesita nada más. No es un señor de los buscados. Pues nada. Venga. Venga. Pórtese bien. Viene misión diplomática. O sea, es... Demasiadas cosas están saliendo bien. Esto es muy sospechoso. Pero ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué haces eso? Porque es muy sospechoso. Muy sospechoso. ¡Ah! Uy, mira. Uno de Altán. Vale. Pues a la señor de Altán lo sentimos mucho. 11, 11, 47. 176, 82. Vale. Esto está correcto. Si es que encima viene con la vacunita puesta. No es así. Ay, Rubén. Rubén Minaer. Números correctos. La polio... Bastante bien. ¿Qué sigues de este año? Está vacunadísimo. Se vacunó del tétano, del cólera. Bueno, no se vacunó de la rabia porque no tiene perro. Ha probado, ha probado. Pero puedes entrar en Ascocha, ¿eh? Lo que no vas a poder es salir. ¿Me devuelve el pasaporte? No. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Leer la nota que le he dado, venga. Para su casa y no va a salir. Y dime, ¿se la escucha para siempre? ¿Para siempre jamás? No puede huir. ¡Papeles! Es motivo del viaje. ¿Por qué ibas a querer hacer eso? Por el chico que se llama Briavski Reichenbach. Pues qué bien. A ver. ¡Ah! 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 Me he olvidado de... ¿Motos? Ah, claro, sí. Esto explico. ¡Uy! ¡Oye, se han cargado verde! Claro, porque ya iba a ser feliz. Bueno. Yo he ido... La jornada ha acabado antes de tiempo debido a tremendo ataque terrorista. He ido tan rápido como he podido. Sí, sí, no te preocupes. Piensa que en el momento en que lo has reunido con su amor perdido de muchos años, básicamente le has condenado a muerte. Tu problema no ha sido pegarle el tiro. Tu problema ha sido traerle a la chica. Me encanta ese uso del tú como si tú no hubieras tenido nada que ver con la decisión de dejar entrar a la chica. Yo no juego, yo estoy como el gremlin. Critico. Ataque coordinado a gremlin. Asaltantes no identificados sortean las medidas de seguridad, siendo las medidas de seguridad un señor con una pistola. Convocada cumbre bilateral. El territorio dividido de gremlin causa discordia. Todo va de gremlins. ¡Espectáculos! Yo, de verdad, que sigo preguntándome por qué si tiro dardos en excepción antes explotan las motos. Luego, el pillaste justo el tubo de escape. Igualmente no debería explotar. A ver, nadie me va a comentar nada de... Y me he quedado esto, ¿por qué me he quedado esto? Pues para acordarte para siempre de que Sergiut era una persona que estaba ahí. Esperamos que os haya gustado el capítulo de La Muerte de Verde. Amor en ascocha. Pues ese va a ser el título, claramente. Amor en... Ánimo, ánimo. No te preocupes que piensa que al menos murió feliz. Bueno, sí. Supongo. O sea, no pienses en ella, que básicamente cuando por fin conseguía reunirse con su amor, después de haber perdido a toda su familia, pierde a su amor. Eso ya es una vida plena de trauma. Pero él, él murió feliz. Además de estar atrapada sin papeles en un país que es súper guay con los extranjeros sin papeles. Él feliz. ¡Hasta la semana que viene! ¡Yee! ¡Suscríbete al canal!